El país ya lleva tres días sin un gabinete ministerial y la crisis política sigue sin solución a la vista. Ustedes están aquí en mi casa, ¿no? Le exijo primero respeto. No voy a permitir que esté hablando de esa manera. Yo estoy satisfecha con el trabajo que estamos haciendo. No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto. La recomposición que anunció el profesor tras la renuncia de Valer el Breve aún no se concreta y el vacío de poder ya preocupa a las principales autoridades del país. Es el caso de la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, quien pidió a Pedro Castillo que convoque a Consejo de Estado para buscar una solución a la crisis política en que se metió el gobierno. En situaciones anteriores de crisis, de inestabilidad política en el país, reunió precisamente el Consejo de Estado y se llegaron a acuerdos importantes con el fin de fortalecer las instituciones. Yo no tengo que decir al presidente lo que tiene que hacer. Cada poder del Estado sabe lo que tiene que hacer dentro del marco constitucional. La magistrada señaló que con el diálogo abierto entre instituciones podrán aportar y consensuar acciones para fortalecer el sistema democrático en medio de la emergencia que afronta el país. La pelota en la cancha del presidente Al menos, el profe ha conseguido un aliado internacional luego de tropezar varias veces con la misma piedra. Ya no sé qué hacer contigo. A cada rato vienes. Anoche te he soñado. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que es evidente que el conservadurismo en Perú está haciendo la labor en contra del presidente de la República, Pedro Castillo. Estas declaraciones las hizo durante su boletín informativo que realiza todas las mañanas. Pero es evidente que el conservadurismo está haciendo labor en contra del gobierno, legal, legítimamente constituido. Ganó el presidente Castillo. Esta no es la primera vez que es respaldado por López Obrador, quien hace un mes expresó que el intento de vacancia contra Castillo es similar a lo que están haciendo en Cuba hace mucho tiempo. Bloquear para que el pueblo se eche encima al gobierno. ¿Le servirá a Castillo este apoyo? El fiscal José Domingo Pérez calcula que antes de fin de año se iniciará el juicio oral a las tres veces candidata presidencial Keiko Fujimori. Parece que este inicio tarda una eternidad y es que la carga procesal juega en contra. Sin embargo, el señor juez ha señalado en dos fechas, un poco para no desatender esta causa y una vez que se levanten las vacaciones judiciales, entendemos que el juez de la causa va a señalar a audiencias continuas con el objeto, como lo digo, de que se pueda concluir esta fase intermedia en este primer semestre del año y a finales de este año ya podamos entrar al juzgamiento de esta causa. Tampoco es poca cosa ya que José Domingo ha solicitado prisión para Keiko Fujimori y otras 33 personas por haber recibido, lavado y ocultado más de 17 millones de dólares. Esperemos que no pase del 2022. Este lunes 7 de febrero se conmemoró el Día Nacional de la Vacunación contra el COVID-19 en Perú. Al recordarse que hace exactamente un año llegó al país el primer lote de las 300.000 vacunas. A lo largo de este tiempo se han aplicado más de 58 millones de dosis y más de 2.600.000 en Arequipa, una cifra que ha resaltado las autoridades, pues se ha logrado proteger al 90% de la población con la primera y segunda dosis. Hoy, el proceso continúa con los niños menores de 12 años después de haber iniciado con el personal que laboró en primera línea. Las autoridades han destacado el beneficio de la vacunación ya que ha conseguido disminuir las cifras de hospitalizaciones y muertes.